Ojalá sea un infarto, no vaya a ser amor. Con mucha emoción, la jovencita se incorporó al elenco de la telenovela Si Nos Dejan, un reto que asumió como toda una profesional y que tampoco le impidió continuar con sus compromisos escolares, pues a la par de sus llamados en el foro y debido a la pandemia tuvo la oportunidad de tomar clases virtuales. Sin embargo, todo parece indicar que por ahora los planes han cambiado de rumbo, pues la adolescente podría dejar solo de manera temporal los melodramas, así lo confesó el actor quien dio las razones de esta decisión. El actor Gabriel Soto habló de cómo ha abordado este aspecto en familia, haciendo énfasis en la principal razón detrás de este importante cambio en la vida profesional de Lisa. Lo hemos platicado su mamá, Geraldine Bazán, ella y yo, que la verdad ahorita preferimos que termine la escuela. Afortunadamente se dio este proyecto, dada las circunstancias de la pandemia, que no tenía que ir a la escuela presencial, ella se podía poner al corriente a través de sus clases en línea. Dijo el actor en entrevista para Mescalén, el exesposo de Geraldine Bazán aseguró que la vuelta a las aulas ha sido determinante. Por esa razón han tomado la decisión de que Lisa regrese a la escuela. Sin embargo, la actuación nunca quedará fuera de las prioridades de la jovencita, pues tanto él como Geraldine Bazán estarán ahí siempre para apoyarla. Ahorita ya las cosas son distintas, ahorita ya regresaron a clases presenciales y la verdad es que no me gustaría que perdiera la escuela por un trabajo de actuación. Como yo lo he dicho, la actuación ahí va a estar siempre, pero la escuela la tienes que terminar porque quiero que tengas tus estudios básicos, dijo. Desde que Lisa manifestó su interés por seguir los pasos de sus papás, la adolescente se dejó guiar por ellos, dando muestra de la conciencia profesional que ha logrado forjar a su corta edad. Por esa y otras razones, Gabriel Soto tiene un enorme anhelo el cual espera poder realizar algún día. Me encantaría hacer una novela con mi hija, dijo con firmeza durante la entrevista en la que además reconoció el gran esfuerzo que puso la pequeña al asumir este reto que le mereció todos los aplausos. También estoy sumamente contento y orgulloso de ella, una novela que está en líder de audiencia, agregó. Gabriel Soto relató cómo fue que Lisa logró sacar adelante sus compromisos con la producción al mismo tiempo en que no descuidó la escuela. Te puedo decir que ella lo disfrutó muchísimo, se iba a sus llamados súper contenta, tenía sus sesiones de estudio con una coach que le puso la producción y no sabes, eran domingos 12 de la noche porque al día siguiente tenía llamado. Le echó muchas ganas, dijo el galán de telenovelas, feliz de ver la realización de su pequeña Lisa. ¿Y tú qué opinas de que Lisa ya no va a hacer más telenovelas por el momento? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.